...retiradas de lugares cercanos, de las poblaciones cercanas, tengan el tiempo para poder tomar el medio de transporte. Nuevamente, es a las 6 de la tarde, día 29 de marzo, Día de Santo, recordemos que es Viernes de Luto. Compañeros, ayúdenos a concientizar a la ciudadanía que es un Viernes de Luto, que es un Viernes de Silencio, y que no es un show, como dice el padre, a concientizar en este día de luto. A continuación, se ve al micrófono mi compañero Hugo Tobar, él hablará sobre las cobradías. En esta edición se integra una nueva cobradía y el reacomodo de las mismas. Bueno, antes que nada, entender que una cobradía es una hermandad, es un grupo de personas que tienen una devoción particular y que la promueven, no solamente en la procesión del silencio, sino todo el año y día con día. Es por eso que este año, 2024, en la 61 edición de la procesión del silencio, tenemos 19 grupos o hermandades o cobradías. Tenemos a los heraldos, que son los que nos van anunciando que la procesión está por salir, los que van a caballo, y nos muestran, pues, que el recorrido, que la procesión viene, que debemos hacer, silencio. Posteriormente, tenemos el Niño de Praga, que es una de las cobradías con más antigüedad, y este año se suma una nueva cobradía, la Institución de la Eucaristía, que nos recordará la última cena de nuestro Señor. Tenemos la oración del huerto, la aprehensión de Cristo, el Señor de la columna, el Espíritu Santo, Señor del silencio, Jesús Nazareno, el Cristo del gran poder, dolores de María, la lanza y la llaga, mercedarios en acción, la Santa Cruz, las insignias de la pasión, el Santo Entierro, los penitentes, Nuestra Señora de la Soledad, a la cual conocemos como los toreros, y los costaleros de la soledad, que cargan a Nuestra Señora, y que cierran la procesión. Entonces, sumados, son 19 grupos que nos están acompañando. Más o menos, pues, hay diferentes cobradías que tienen números diferentes de hermanos que van participando. Sin embargo, entre todos, pues, juntan como 1.500 participantes. Y el recorrido, más o menos, durará dos horas y media, o un poquito más, dependiendo también de las vicisitudes y situaciones que se presenten ese día. ¿Nos pueden mencionar la gente sobre la paja de Nuestra Señora? ¿Perdón? ¿Nos pueden mencionar cuál es el conocimiento de la paja de Nuestra Señora? Sí, saldrá de aquí del Templo del Carmen por Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Manuel Doblado, Insurgentes, Hermenegito Galeana, Benito Juárez, Cinco de Mayo, Guadalupe, Madero y otra vez ingreso al Templo del Carmen. Serán más o menos dos kilómetros de recorrido. Gracias, Eduardo. En un acto de piedad tan grande, tan numeroso, recordemos que somos el segundo más numeroso de México, pues también requerimos el apoyo, y en esta ocasión el apoyo de direcciones del municipio. Ya tuvimos nuestra primera punta, nosotros tenemos dos juntas con ellos. Uno, para hacer la solicitud de pendientes que tenemos, y la segunda es para hacer un recorrido con las mismas direcciones del municipio. La primera la tuvimos el día 19 de enero a las 10 de la mañana. Y pues nuevamente contamos con el apoyo de todas las direcciones del municipio, de todas. Tenemos, pues gracias a nuestro presidente, tenemos el apoyo, ¿no? Entonces, el próximo recorrido lo haremos para que veamos los detalles que hay en las calles, en las alcantarillas, calles que posiblemente estén cerradas o en obra. Pues los detalles que tenemos con el recorrido. Hacemos ese recorrido a pie, con las direcciones del municipio, y obviamente también, pues con las direcciones de seguridad, en este caso para el turismo. Se va a realizar un centro de mando, donde van a estar todas las direcciones reunidas en un solo lugar para ver todos los pequeños problemas que se van a suscitar en el momento. Esto, nuevamente, agradeciendo a las direcciones del municipio. Nuevamente, regreso al micrófono a mi compañero Hugo Tobán, que hablará de un tema muy importante. Pues es una invitación a la población en general, a la feligresía que participa en la procesión del Templo del Carmen, y a algunos que han abandonado este acto de piedad. Pues a que regresen. El Templo del Carmen siempre ha sido su casa, está con las puertas abiertas. Creo que ahora, con el nuevo trabajo por promisiones, tendremos más orden y esperamos que más calidad y sobre todo más espiritualidad. Entonces les pedimos a las personas que regresen, que se vuelvan a sumar a sus cofradías y que sigamos promoviendo la devoción a los dolores de la Madre de Dios, a la Virgen de la Soledad, al Señor del Santo Entierro. Y recordando que este día, pues es un día de silencio, de reflexión, de oración, donde nos encontramos los hijos con nuestro Padre, con Dios. Entonces la invitación está ahí. Regresen, los esperamos con los brazos abiertos y esperamos que esta procesión del silencio en su edición 61, pues tenga otra vez a tantos hermanos que se han ido. La dirección del turismo, que está en el turismo de todo. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros es muy contento de que ya sea esta edición número 61. Efectivamente es un segmento en el cual estamos trabajando, el turismo religioso, recibimos bastantes visitantes en este periodo nacional. Sin embargo, para este evento, los números son bastante interesantes. Muchísimas gracias, Padre Sebastián, por abriendo las puertas de su casa. A Hugo, a Alex, realmente ha sido un equipo, un trabajo en colaboración para poder llevar a cabo pues esta edición. Esperamos, obviamente ya como lo comentaba Hugo, 1.500 participantes aproximadamente, miembros de Compradías. Esto representa una derrama económica de 750 mil pesos, pero estamos siendo muy conservadores para este 2024. Ahora sí que tenemos una asistencia considerada de 16 mil espectadores durante este evento, lo que representa una derrama económica aproximada de 8 millones. En conjunto serían aproximadamente 8 millones 750 mil entre asistentes y participantes y un gasto promedio alrededor de 500 pesos por persona, que son los números que estamos considerando para este evento. Como bien ya lo comentaban, recordemos que pues esta procesión del silencio representa la segunda con un mayor número de participantes, de acuerdo con cifras referidas por tanto los organizadores como por algunas instituciones regionales y nacionales en materia de turismo religioso. Así que pues a todos los invitamos a que pongan parte de esta procesión, no solamente en la parte de espectadores, sino también como bien lo comentaban mis compañeros, en la parte espiritual. Muchísimas gracias a todos los que a través de sus transmisiones nos están haciendo llegar sus mensajes. Leti López, muchísimas gracias por tus comentarios. Aquí los esperamos 29 de marzo a las 6 de la tarde en el jardín. Hoy mete el corazón de la ciudad más dulce del Bajío, aquí en el jardín de Celaya, Guanajuato. Y pues felicitar a todo este grupo de organizadores que realmente han puesto corazón, esfuerzo, mucho entusiasmo por realizar este evento de la mejor manera posible. Así que muchísimas gracias. Esos son los números que estamos esperando nosotros para esta edición 2024. Muchísimas gracias, directora. A continuación, viene un punto interesante de redes sociales. En la actualidad hay que estar actualizado. Hay que permanecer en contacto en todo momento. En esta ocasión se hizo para esta edición una página oficial de la actuación del silencio. A continuación, mi compañera Rampallero les va a comentar, les va a platicar sobre esta página para que la identifiquen y sepan cuáles y que siempre está actualizado. Gracias. Bien, por ahí tienen ustedes las invitaciones que se les vieron lo que es la información de la página oficial de la procesión del silencio. Hay varios, pero esta... Quiero agradecer a la mano a mis compañeras, también están haciendo un excelente trabajo con esta página, gracias. Y por ahí también tienen lo que es el link HTTPS, slash, slash, www.facebook.com diagonal, procesión del silencio, selaya, guanagot, gt. Esta página se está actualizando, mis compañeras suben cápsulas, suben entrevistas, lo que vienen siendo las vestimientos de cada cobradía. para que estemos todos enterados, se contestan todas las preguntas, las personitas, los hibernautas, deben de estar enterados y por ahí nos pueden hacer favor de seguirnos. También quiero comentarles que la transmisión de la procesión del silencio se hará también en esta página, a través de lo que es la página del Templo del Carmen en la Dirección de Turismo, como ya les comentaron mis compañeros, el 29 de marzo, 6 de la tarde, edición número 61. Y también por ahí contamos con un código QR en cual pueden accesar a través de él. Gracias, compañera. A grandes rasgos son los informes que tenemos para darles a ustedes en medios de comunicación, pero también agradeciendo a todos y cada uno de ustedes por apoyarnos a hacer este acto de piedad aún más grande. Hay puntos importantes que queremos desarte, que nuevamente llamemos a nuestros cobrades que se han ido a otros barrios, a otras posesiones que regresen a casa. Hay puntos importantes de seguridad, puntos importantes de recorrido, nuevas cobradías, hay mucho material. De hecho, en el material que se les entregó en la entrada viene la ruta, la ruta oficial de la procesión del silencio. Viene una historia antecedente de la misma. ¿Para qué es esto? Para que todos hablemos de lo mismo que todos digamos la misma información. porque nos hemos dado cuenta leyendo algunas otras publicaciones que tienen errores en la información. Esta que les estamos entregando es la que es y vamos a hablar todos de esta misma. También se les entregó acreditaciones. Estas acreditaciones para los nuevos medios de comunicación que nos están apoyando son para que puedan ingresar a la intimidad del acto de piedad el día viernes santo. Es para que puedan ingresar y vean cómo se preparan, cómo nos preparamos, cómo se preparan las imágenes, las cúnicas que tienen las diferentes cobradías para que tengan un aspecto mayor a lo que ya saben. Estas acreditaciones les dan derecho a entrar al templo en ese día. Gracias a la organización de las diferentes comisiones no habrá acceso como en otras ocasiones. Ya va a estar muy controlado el acceso al templo. Pero estas acreditaciones les van a dar derecho a entrar. Solamente tendrán 25 minutos dentro del templo para que puedan ingresar, tomar su material y puedan salir. También se les pide mucho a medios de comunicación de calle, los que andan haciendo las transmisiones en vivo, los que están sacando material de fotografía y video. Tengan mucho cuidado de no meterse entre la línea de cobradías. Es muy importante. Hay cobradías que definitivamente no los ven a ustedes y se le ponen en frente. Por ejemplo, penitentes. Ellos llevan la cruz, traen su mirada hacia abajo. Si tú te le pones enfrente, no te va a ver. Hay que tener mucho cuidado con estos aspectos de seguridad y más para ustedes mismos para no ocasionar ningún incidente en el transcurso de las cobradas que es muy importante. Habrá dos tapancos nuevamente. Ya están designados los tapancos para los medios de comunicación. Ya están designados. Ya tenemos su logística también de qué y qué es lo que tienen que llevar. Son requisitos que nosotros les ponemos a los medios de comunicación ahí en el jardín. No los ponemos por poner. Llevan ciertos requisitos que tienen que cumplir. en este momento les entregamos material físico pero en este momento en el grupo en el grupo de WhatsApp donde está todos ustedes se les va a entregar el material digital. el material que tienen en las manos pero en digital y también se les va a entregar el póster oficial a partir de ahorita ya lo pueden utilizar. En este momento ya se les sube al grupo de WhatsApp. Recuerden que cualquier cualquier pregunta que tengan para con nosotros está el grupo y también se les solicita a todos los medios de comunicación hagan entrevistas realicen entrevistas con los cofrades el día que ustedes nos soliciten en el lugar que nos soliciten ahí vamos a estar medios de comunicación de radio también nuevamente las entrevistas que se les solicita cada año. Nuevamente también son calles penitentes ahora regresará a la calle de Obregón el año pasado estuvimos en la calle de Madero estuvimos en la calle de Madero ahora regresaremos a la calle de Obregón ahí estaremos nosotros los penitentes digo como dato dato anexo llegamos a al momento de preguntas y respuestas para quienes vayan a preguntar ¿cuál es esa cofradía que tiene más personas que registra más personas y también a partir de cuando se van a poder inscribir y cuál va a ser el costo? ok el material de inscripción ya lo tienen ahí en sus manos tienen la lista de los horarios y fechas de inscripción ahí también viene les voy a dar un resumen de qué es lo que tienen para que estemos en sintonía claro